¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de Transformers y bueno, ahora en esta ocasión se trata de un estudio series que son de la película Life Action de Transformers y bueno, en esta ocasión es de la película Transformers 2, o sea Revenge of the Fallen, la figura que vamos a revisar ahora y en esta ocasión el video review se trata de Transformers Studio Series Jolt de Revenge of the Fallen Clase Deluxe Bueno, primero que nada vamos a retirarle sus armas, de hecho estas armas precisamente son sus correas eléctricas que Jolt utiliza cuando ayuda a Ratchet que junto con Ratchet ayuda a Optimus, a Optimus Prime a combinarse con Jetfire en la batalla final de esa misma película y bueno pero la vamos a dejar a un lado y bueno, ahora concentrémonos en la figura, bueno acá pueden verla, bueno podemos ver que el modo alterno de esta figura bueno, es el mismo de la película, podemos ver que precisamente es un automóvil sedán es un automóvil sedán híbrido enchufable Chevrolet modelo Volt y bueno bueno, ahí podemos ver claramente el famoso logo de la cruz de la marca Chevrolet como sabemos marca que es filial principal del grupo automotriz multinacional estadounidense General Motors al cual aparte de pertenecer Chevrolet también pertenece en otras marcas como Cadillac, GMC y Buick y Buick y la japonesa Isuzu bueno, acá pueden verlo, bueno podemos ver que el color que predomina en su modo vehículo es el color azul podemos ver que están simulados y con pintura sus retrovisores, sus espejos retrovisores bueno, podemos ver que el techo es transparente al igual que también lo son el parabrisas así como la ventana trasera, la posterior y sus ventanas laterales bueno, podemos ver que están simuladas también las puertas bueno, podemos ver que sus llantas son de color plateado precisamente los neumáticos que no son de caucho, no son de hule sino más bien son de plástico duro son gris y bueno, podemos ver que sus luces, sus faros son de color plateado también bueno, también son de color plateado su toma de aire y su parrilla bueno, podemos ver que la parte trasera, la posterior, bueno, podemos ver que tiene sus luces pintadas en color rojo sus luces posteriores pintadas en color rojo y podemos ver ahí otro logo de la marca Chevrolet, de la famosa Cruz de la marca Chevrolet y bueno, podemos ver que acá está el espacio para donde se coloca la patente o quiero decir la matrícula, está simulado también su paragolpes o parachoques como quieran decirle, trasero posterior y bueno, muy bonita esta figura y bueno, lamentablemente no me... solamente tres ruedas se giran de esta figura porque esta está levantada y lamentablemente se me está balanceando el auto el modo vehículo, de hecho, es un pequeño defecto que tiene esta figura pero no me importa mucho y bueno bueno, ahora a continuación vamos a comenzar con la transformación de esta figura bueno, lo primero... bueno, lo primero... vamos a... ups, le arranqué una rueda por accidente lo primero... vamos a desprender... vamos a desprender estas... estos paneles de acá de los laterales bueno, ups, salió volando una pieza, esperemos un momento... no, no, en absoluto... vamos a desprender estas... vamos a desprender este... vale Bueno, ahora a continuación Ya le incorporé esta pieza Que se me había salido Y bueno, ahora a continuación Vamos a dejar así Vamos a poner debajo Sus ruedas Sus ruedas frontales Y bueno, ahora a continuación Vamos a desprender en dos Lo que es el capó Y la parte frontal también Lo mismo Y vamos a Vamos a poner así Estas piezas Y bueno, ahora a continuación Vamos a Dejarlas así Bueno, ahora a continuación Vamos a Vamos a Desprender la parte trasera La posterior Y vamos a sacar Sus Estas piezas que son sus brazos Y acá sus manos De hecho, lamentablemente Bueno, esta Esta mano tiene tres dedos Pero esta Tiene solamente dos De hecho, lamentablemente Se me perdió Esta pieza de acá Disculpen Y no Y no he podido Encontrarla al final Y bueno Ahora A continuación Vamos a Vamos a doblar Esta 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 pieza Y Bueno Vamos ahora a continuación A Vamos a A Dejar así Las La Esta Esta parte Que son de las ruedas Bueno ¿Qué más? Eh Bueno Bueno Ahora voy a hacer Vamos a hacer unos ajustes Acá Bueno Ahora todo está Ahora Esto Bueno Queda Eh Bueno Voy a hacerle unos Últimos ajustes Bueno Eh Bueno Ahí podemos ver Un Una Barra Dos barras Conectoras Y ahí Dos Eh Dos Eh Orificios Conectores Y ahora Voy a Eh Bueno Bueno Ahora Eh Esto queda así Bueno Voy a hacerle Unos Unos ajustes Para que Quede Perfecto Porque Se me Me está Costando Bueno Eh Y ahí Tenemos Finalmente Amigos y amigas A Jolt De Transformers Eh Revenge of the Fallen De la línea Studio Series Absolutamente Transformado En su modo Robot Bueno Bueno y acá Pueden ver la figura Bueno De hecho De hecho Déjeme hacerle Uno Otros Algunos Otros Ajustes Más Porque Eh Quedó Ahí sí Sí Bueno ahí Pueden verla Bueno Eh Acá pueden verla Y bueno Ahora a continuación Voy a hacerle Un acercamiento A A su cara Ahí pueden verla La misma Que de la Película Como ustedes Pueden apreciar Y bueno Eh Bueno Estos Dedos Este dedo Es Removible No Este 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 quería Remover Estos dedos Son removibles Y se Y además Es Y ahí se lo voy a poner Y bueno Yo ya les dije Que el otro El otro dedo Se me había perdido Y no sé Qué pasó con él Pero espero Que en algún momento Aparezca Y bueno En cuanto a la Articulación De esta figura Bueno Podemos ver Que bueno La cabeza Nos gira Por completo Eh La cabeza Nos gira Por completo Porque estorban Estas Estos objetos De acá Y bueno Podemos ver Que bueno Las Los brazos También tienen Bueno Podemos ver Que los brazos También tienen Articulación También tienen El único problema Es que Bueno Tienen Articulación Completa Pero no giran Completamente Porque No giran No giran Completamente Porque Le estorba Esta Su espalda Precisamente Y bueno Podemos ver Que Los antebrazos También tienen Movimiento Completo Como ustedes Pueden apreciar Bueno Eh Bueno Eh Bueno Podemos ver Que la La cintura Bueno También tiene Articulación También tiene Movimiento También tiene Movimiento Articulación Sus piernas Hacia atrás Hacia delante Bueno Nos giran Eh Por completo En círculo Porque Por lo estorboso Que es Ahí Y bueno También giran Hacia Hacia atrás Hacia delante Hacia los lados Como ustedes Pueden apreciar Bueno Eh Las Las rodillas También Se También tienen Articulación Como ustedes Pueden apreciar Y bueno Bueno Eh Bueno Ahora A continuación Les voy a poner Sus armas Que como yo ya dije Son sus Eh Son sus Eh Sus látigos Eléctricos Que como yo ya dije Los usa en la película La La última batalla Transformers 2 O sea Revenge of the Fallen Para Ayudar a Optimus Junto con Ratchet A A combinarse con Jetfire De hecho Me encantaría Comprar Las figuras De Optimus De la primera Película Y el Jetfire De Revenge of the Fallen Clase Voyager Y Líder Respectivamente En algún momento Para tenerlos Combinados Y bueno Y ahí podemos verlo Y ahí podemos verlo Precisamente Con sus Eh Con sus Látigos Con sus látigos Y bueno Ups Y ahí podemos verlo Con sus Con sus Dos látigos Y bueno Y ahora A continuación Le voy a hacer Unos comparativos De tamaño Con otras Figuras Que también tengo En Studio Series Espérenme un momento Bueno Acá tenemos Un comparativo Doble Con mis Dos Bumblebees Mis dos Bumblebees De la película Del spin-off De Bumblebee Por un lado La versión Su versión Cybertroniana V1-27 Y su versión Como Volkswagen Escarabajo Bueno Podemos ver Que entre Estas dos figuras No hay mucha Diferencia De tamaño Son Casi De la Son de la Misma estatura Como ustedes Pueden ver Porque son Ambas Clase Deluxe Y bueno Ahora estas Las vamos a Hacer a un lado Y voy a traer Otro comparativo Y aquí tenemos Otro comparativo Doble En este caso Con dos figuras De Dark of the Moon O sea Transformers 3 Como son Dino Y Sunwave Bueno Lo mismo Son también De la misma Estatura Como ustedes Pueden apreciar No son No son De diferentes Clases Así que Son de la Misma clase O sea Clase Deluxe Y bueno Ahora Los voy a Volver a Poner en su Lugar Y bueno Finalmente Para recomendar Esta figura Se la recomiendo A todos los Fanáticos Como yo De Transformers Y a los Fanáticos De cualquier Otra Franquicia O sea De cualquier Otra trilogía Transformers Especialmente A los Fanáticos De De las Películas Life Faction Bueno Que No son Muy pocas Porque No me Gustan Tampoco No me Gustan Mucho Las Películas Life Faction De Transformers Son todas Muy Fetichistas Por si Decirlo Excepto Bumblebee Se lo Recomiendo 100% Y bueno Y también Quiero decirle Que esta Figura Yo la Compré En el Persa Bio Bio Me costó Como 20.000 O menos De eso No me acuerdo Pero Eso más o menos Me costó Esta figura Y bueno Y además Yo ya estoy pensando En otros estudios Series De otras Películas De hecho Espero Espero poder En algún Momento Como yo ya Dije Comprarme A El Voyager Optimus De la Primera Película 2007 Y al Y al Jetfire De Revenge Of The Fallen Clase Líder Esa Para Tenerla Para Hacer una Combinación En Algo Cuando Las Tenga Y bueno Y con esto Finalmente Doy por Finalizado Este video Review Recuerden Por favor Al ver Este video Comentar Dar su Me gusta Suscribirse A mi canal TF Coyote F1 Activar Las notificaciones Y compartirlo Como todos Mis propios Video Reviews Y con esto Cierro este video Adiós Camifuera Chao